Vamos a orar para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso Señor. Dice tu palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Señor. Y hoy venimos delante de ti Padre con ese propósito de que en este octavo año Señor, como nos hablaba la palabra, bendito Dios, por medio, bendito Dios de tus profetas al empezar esta semana. Y hoy Señor, en este primer día, bendito Dios, de la semana Padre, pero ya en el octavo año Señor, nos empiezas a confirmar el ministerio, nos empiezas a declarar bendición, nos empiezas a establecer Señor, ese diseño nuevo que tienes tu Padre para esta casa, el taller del maestro Señor, en este octavo año. Hoy nos sentimos muy felices Señor, nos sentimos gozosos delante de ti, delante de tu presencia Señor. Honra y gloria sea tu santo nombre Padre, por todo lo que nos enseñaste desde el primer año Señor, hasta cumplir el séptimo año Padre. Pero hoy Padre, bendito Dios, como nos lo profetizaba el bendito Rey de la gloria en esta semana, Señor, entramos al octavo año Señor, a tu servicio, para seguir dándote la honra, la gloria, el honor y todo el reconocimiento Señor. El año de los nuevos comienzos, el año del nuevo comienzo Señor. Hoy declaramos Padre que por sobre todas las cosas, bendito Dios, tú estás en control de todo Señor, tú estás en control de todo, bendito Dios. Honra y gloria te doy Señor, por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros en esta casa Señor, porque has aumentado nuestra fe, nos has dado Señor, y la mesa en nuestros tobillos, para no apartarnos Señor a diestra ni a siniestra, sino poder continuar en el camino, la verdad y la vida que eres tú Señor. Tú así lo declaraste, tú así lo profetizaste Señor, desde el principio de la semana por medio de tu profeta Señor, lo profetizaste, y así seguiremos Señor, buscando tus aposentos, buscando subir al monte, buscando subir para que nos sigas enseñando, para que nos sigas limpiando nuestras manos, para que sigas purificando nuestro corazón Señor, buscando en tu aposento, buscando subir a tu monte Santo Señor, prolongando bendito Dios los periodos de oración, abandonando nuestra alma aquí Señor, para darte la honra, para darte la gloria, para darte el honor Señor, por lo bueno que has sido Padre, por lo maravilloso que te has mostrado Señor, al tenernos paciencia, al aconsejarnos por medio de tus pastores, por medio de tus profetas Señor, hoy te damos gracias Padre, hoy te damos gracias Señor, porque cómo podríamos haber logrado Señor, estar hasta este día, dándote fiesta a ti Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, bendito Padre celestial, nos lo has enseñado Señor, tenemos que estar siempre Padre, determinados a establecer principios de reino Señor, en nuestra vida, principios Señor, de un reino bendito Dios, que tú estableciste Padre, que tú pusiste Señor, a través de la cruz del Calvario, bendito Dios, dándonos una libertad Señor, bendito Padre celestial, al darnos, bendito Dios, un libre acceso a tu lugar santísimo Señor, bendito Padre celestial, hoy te doy gracias Señor, gracias Señor, por cada varón Padre, por cada varón Señor, bendito Dios, que desde hace siete años hasta hoy Señor, nada se puede que ya no esté en esta iglesia Señor, pero por cada varón Señor, que les permitiste tú Señor, formar parte de este legado, el taller del maestro Señor, gracias te doy Padre, por las mujeres, bendito Dios, gracias te doy por los jóvenes, gracias te doy por las señoritas, gracias te doy por los niños, gracias te damos, bendito Dios, por cada sanidad que tú has hecho Señor, para honra y gloria a tu santo nombre, por el milagro, por el prodigio, por la señal, por la maravilla Señor, que tú por gracia y misericordia, has hecho a través de nosotros, que simplemente somos vasos de barro Señor, pero hoy estamos aquí Señor, para seguir aprendiendo de ti Señor, hoy nos presentamos, bendito Dios, delante de ti Señor, delante de tu presencia, como unos peresterosos Señor, extremadamente necesitados de ti, necesitados de tu palabra, necesitados de estar sentados en la mesa, que poderizaste en la presencia de nuestros angustiadores, Señor, queremos estar sirviéndote, queremos estar dándote la honra, queremos estar dándote la gloria Señor, queremos estar bendito Dios, presentándonos Señor, que madrugada, hoy de mañana Señor, que durante el día Padre, delante de ti Señor, a tu servicio Padre, dándote la honra Señor, la gloria y el honor Padre, y como lo hemos declarado, todo de ti Señor, todo de ti Señor, nada de nosotros, gracias te doy Señor, por la vida de mi pastor Señor, por la vida Padre del apóstol Jacob, con la vida de tus hermanos profetas Señor, por los cuales tú nos has enseñado, por los cuales nos has encauzado en el misterio, por los cuales Señor, han servido de canales, bendito Dios, para que las aguas me bajan del santuario Señor, puedan llenar, bendito Dios, a nosotros, como un puérro, Señor, como dice tu palabra, como dice el santo que leíamos al principio Señor, que baje por el borde de la vestidura Padre, y poder estar nosotros alineados delante de tu presencia, para volver día por día Señor, a volver a darte la honra, a volver a darte la gloria y el honor, y con tu reto nos invierta aquí Señor, hoy estamos agradecidos contigo Padre, hoy estamos agradecidos contigo, bendito Dios, nos sentimos Señor, dichosos, nos sentimos bienaventurados, nos sentimos Padre, porque en ti lo tenemos todo, porque primeramente Señor, hemos de rehusitar día por día contigo Padre, para seguir buscando las cosas de arriba, para poder buscando las cosas de arriba Señor, y buscar tu presencia Dios, buscar tu presencia Padre, que sigas llenando la copa Señor, que sigas llenando nuestra copa de ese aceite Padre, hoy te pedimos Señor, hoy te pedimos Señor, en el nombre de Jesús, que empieces a quitar Señor, que empieces a quitar, bendito Dios, de cada uno de nosotros, como pabilos hundidos en el aceite de tu caidelabro Padre, hoy te pedimos Señor, que empieces a quitar, todo aquello que haces Señor, que el fuego no sea claro, despabilanos Señor, empieza a despabilarnos Padre, queremos dar Señor, bendito Dios, más todavía en este octavo año, queremos dar más para ti Señor, queremos ir Padre, en el nombre de Jesús, por las almas, bendito Dios, para ensaluchar tu reino Padre, en el nombre de Jesús, queremos ir, bendito Dios, delante de ti, delante de tu presencia Señor, para que nos sigas dando Señor, cada vez más tu estrategia, cada vez más Señor, lo que tú quieres que hagamos Padre, que no seamos religiosos, que no seamos fanáticos, sino que seamos verdaderamente Señor, de tu reino, bendito Dios, los hijos genuinos, como los profetizabas Señor, en el nombre de Jesús, como los profetizabas el domingo pasado Señor, guerreros hijos de un calibre mayor Señor, todo lo que venga, todo lo que pase, todo lo que suceda Señor, poder estar en mi corazón, delante de ti Señor, delante de ti Padre, poder estar delante de ti Señor, dándote la honra, dándote la gloria, dándote el honor Señor, que aquí defendemos, tú lo llamaste Señor, argentinas yo a esta casa, argentinas yo en su corazón, a su hermano y el maestro Padre, engañado por tu Espíritu Santo, lo asignado por tu Espíritu Santo, que nos seguirás andabiendo, nos seguirás andabiendo Señor, que te damos la bienvenida como cada día Señor, esta fiesta es tuya, esta fiesta es tuya, esta fiesta es al Rey, esta fiesta es al Rey de Peques, al bendito de la gloria, al que esta rosa de Sarón, a nuestro Señor, mi bendito Salvador, llamado Jesucristo, ¡A Él sea la gloria! ¡A Él sea la gloria! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria!